Hola mi gente bonita de El Salvador y otros lugares del mundo Este día nos hemos venido hasta acá, hasta San Ramón Un lugar bonito, un lugar autóctono Que además tiene este lugar conocido como la Cueva del Duende Así que venimos hasta acá, acompáñalos Espero que te guste el recorrido ¡Acompáñanos! Aquí como pueden ver, antes de llegar a lo que es Las aguas de la poza o Cueva del Duende, como le llaman Pueden checar acá, existe una whiskylera terriblemente bonita Para la gente de El Salvador, que le gusta lo que es el cultivo Miren, aquí tienen técnicas Este volado está bonito, así que acompáñanos Así que este, va bien Aquí en El Salvador, pues Somos gente de trabajo Somos gente de cultivo Y como pueden ver Chulada, miren Todo esto Chulada gente Y aquí venimos de paseo, pues Ya que Aquí es la famosa Cueva del Duende Tiene agüitas naturales Y este día no andamos solos Este día andamos con unos camaradas Andamos con unos camaradas Miren Ahorita vamos a empezar lo que es el recorrido Ya acá Lo que es hacia abajo No hemos encontrado a nadie todavía Pero Vamos a empezar esta caminada bonita Al aire libre La naturaleza Ya que nos gusta respirar aire Nos gusta caminar Nos gusta conocer Así de que Este día andamos acá En un lugar turístico De El Salvador Diferente, mi gente Miren Miren Ahorita estamos Estamos bajando Ingresando a lo que Este lugar Este lugar está ubicado En el departamento de Cuscatlán Mejor exactamente En lo que es San Ramón, mi gente Para la gente que ya conoce Acá en San Ramón No solamente somos conocidos Por romerías Sino también Existe este bonito lugar Con aguas naturales Un lugar bonito Para la gente Puede venir acá en familia Puede venir a divertirse Con amigos Puede hacer senderismo ¿Verdad? Puede ser senderismo Mi gente Este día Hemos venido En un tour De motociclistas Echarlos La vacilada ¿Ya? Bonitos los lugares Que tiene mi país El Salvador Y este es uno de ellos Así de que Estamos ya Como ingresando A este lugar Bonito Voy acá Ya empezamos a llegar A lo que es el lugar Acá pues Puedes venir Con tu familia Puedes venir A divertirte Puedes traer Los niños ¿Verdad? Hasta esta hora Está solo Pero Hay días pues De fines de semana Que este volado Está lleno Y viene gente A caminar Viene gente A bañarse Ya que son aguas naturales ¿Verdad? Miren Miren Hemos llegado Aquí a las piscinitas De agüita natural Mi gente ¿Verdad? De agua natural Y esta otra piscina Pues ¿Verdad? Miren Aquí puede venir Echarse la bañadita Son aguas naturales Y a la orilla Se oye que pase el río ¿Verdad? Acá como pueden ver Es un lugar natural Con aguas naturales Un lugar bonito Un lugar tranquilo Este día Lastimosamente Le están haciendo Mantenimiento A la piscina Más grande Pues No porque Cuando hemos venido Aquí Chulada Ya hemos venido A bañarnos Ya hemos venido A caminar ¿Verdad? Aquí andamos haciendo Un videjito corto Podemos ver De que A este lado Pasa el río ¿Verdad? Ahí hay una quebradita ¿Verdad? Y aquí es donde Pasan el agua Para estos lugares Agüita natural La gente No sé No sé Cómo se llama Terrillo Mi gente Pero Aquí en San Ramón Andamos Pasa Terrillito Bonito Atrás De lo que es La poza Del duende O la cueva Para los suscriptores Que nos miran Si saben Cuál es el verdadero Nombre Ahí pues Nos puede dejar En los comentarios Cómo se llama Si se llama La poza O la cueva Del duende Así de que Los dejo hasta acá Y Acompañen La gente Venga con ustedes Los de los que no conocen Y nos quedan medidos Pues que esa es la idea Ajá Esa es la idea Que la gente Conozca más acá Los lugares bonitos Del salvador Acá Lo que es El macizo Es el encargado Acá Y los invita Pues que Puedan venirse El fin de semana A echarse la bañada Y la cocinada Vaya miren La gente que le gusta La agüita natural Aquí es Mi gente Ya Un lugar bonito Llamado La cueva del duende Queda acá En San Ramón Uno de los municipios De los 16 municipios De Cuscatlá Mi gente Ya Para la gente Que le gusta La Venir a nadar Pues Bañarse Salir a conocer Lugares nuevos Aquí Está bonito Un lugar familiar Lastimosamente A esta hora del día Pues Y quizás Porque ahora Están dándole mantenimiento A las piscinas Está solo Pero miren Aquí venimos Aquí se oye río Siempre en los lugares Donde vamos Hay ríos Y aquí Pues No es la excepción Mi gente Chequen Aquí les voy a mostrar Una cascadita Miren Esta cascada La encuentra Acá Dentro De la poza Del duende Así se llama Este lugar La poza O la cueva Del duende Ahí sí Usted sabe Cómo se llama Pues en los comentarios Nos puede dejar El verdadero nombre Miren Aquí este lugar Ya tiene ratitos De estar funcionando Es un lugar ecológico Un lugar bonito Así de que Vamos a preguntar Acá Cuántos años Tiene ya Barón Disculpe la pregunta Cuántos años Tiene de estar funcionando Ya acá Ocho años Miren Ocho años De estar funcionando De estarle brindando Alegría A familias A jóvenes A niños Y a personas mayores Todo el que le gusta Venirse a deleitar Con la naturaleza Con agüita natural A respirar aire puro Aquí es el lugar Aquí es el lugar indicado Miren Un lugar bonito Un lugar ecológico Así de que Espero te haya gustado Este recorrido bonito Que hemos hecho ahora Y aquí pues mi gente Vamos llegando A la mera cueva Del duende Mi gente Miren Vámonos Vámonos Que se llaman Las cuevas del duende Mi gente Miren Aquí hemos venido Allá La mera catacumba Vamos a hacer ingreso A la mera cueva Miren Miren Y aquí andamos Adentro De la mera cueva Del duende Lugares bonitos Del salvador En este canal Ya saben que somos Ecologistas Somos aventureros Y nos gusta salir A lugares diferentes Del salvador Lugares nuevos Presentar contenido A la altura de ustedes Un saludo bonito Para la gente Que nos mira En el salvador Y otros lugares Del mundo Desde acá Del salvador Le mandamos Un saludo bonito Explore S503 Hola hola Mi gente bonita Y este día Acá nos hemos venido Hasta la cueva Del duende Un lugar bonito Un lugar turístico Un lugar que se encuentra Acá En el departamento De Cuscatlán En uno de los municipios Más bonitos Más bonitos Que tenemos acá Que es San Ramón El lugar Te lo recomiendo El lugar Es todo ecológico Con agua natural Puedes venir acá A cocinar Puedes venir a divertirte Puedes venir a jugar Con tus hijos Los puedes venir a traer A un lugar Que es ecológico Y limpio Siempre que vengas A estos lugares Te recomendamos De que la basura Que botes Te la lleves No andes dejando basura Ya que nosotros Los salvadoreños Tenemos la mala costumbre De que un dulcito O algo Que comemos al suelo Así que te recomendamos De que te recojas La basura Y te la lleves Este canal Es ecologista Y nosotros Nos gusta Todo lo que se trata De cosas así De limpieza En los ríos Y a los lugares Que vamos Así que Nos despedimos De acá Desde la cueva Del duende Espero te haya gustado Este recorrido Bonito Pero corto Hasta la próxima Explore S 503 ¡Gracias!